Aprende a conectar anillas en tu split y disfruta de TV HD gratis en tu televisor. Es fácil y rápido. Buscamos dos anillas de envase de lata de aluminio y debemos de colocarla en la salida de nuestro split. Un split de 5 a 900 MHz. Buscamos la forma correcta ya que ellos tienen un agujero y por aquí tienen uno que se expande más. Entonces, ¿qué hacemos? Por medio de una pinza abrimos un poco acá y vamos a introducir de esta forma la anilla en nuestro split. Haciéndole presión para que ella quede ajustada. Es muy fácil, ¿verdad? Fíjate. De esa misma forma, vamos a introducir la segunda anilla en el splitter. Una de las 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 llamas abrimos. qué te parece es muy fácil verdad y sencillo si aún no lo ha hecho te invito a que te suscribas al canal jm actualidades tomaremos un cúter y si tiene en este caso no lo posee pero si tiene un poco de capa hacemos esto ahora y limpiamos para tener buena adherencia de un conductor que vamos a colocar en este punto listo vamos a buscar dos cables de 2 milímetros de diámetro por 70 centímetros de longitud vamos a utilizar una cinta de medir y la vamos a colocar en 6 centímetros 6 centímetros vamos a hacer lo siguiente marcamos 6 centímetros y con un dedo sostenemos y hacemos un pequeño giro de esta forma vamos a tomar nuestro split y lo vamos a introducir en el interior rápidamente de esta forma fíjate cómo queda vamos a abrir la cinta y vamos a medir ahora 16 centímetros nos colocamos en este punto de esta forma mira qué fácil y bajamos de esta forma fíjate así ahora vamos a medir desde este punto hacia acá 26 centímetros ahí lo tenemos 26 centímetros tomamos la cinta de esa forma y medimos 26 centímetros mira y vamos a doblar nuestra varilla de esta forma fíjate cómo viene la varilla doblando y vamos a buscar este punto y vamos a medir la distancia que necesitamos hasta acá vamos a medir 15 centímetros aquí lo tengo mira 15 centímetros desde ese punto hacia atrás 15 centímetros aquí están tus 15 centímetros y aquí que vamos a hacer debemos de doblar de esta forma y debemos de hacer la unión en este punto de nuestra varilla aquí ya el conductor que tenemos excede la distancia por lo que cortamos para poder introducirlo aquí y nosotros ahora vamos a doblar para sujetarlo presionamos firme para que haga contacto con la anilla podemos cortar el excedente y aquí vamos a intentar realizar otra semivuelta para terminar de ajustar bien con la anilla y de esa forma nosotros lograr obtener esa forma que ustedes ven ahí ese proceso ahora será más fácil con el otro lado porque simplemente es tomar esta varilla e ir doblando donde se encuentran los ángulos fíjate qué fácil sostenemos que no se desplace para no perder la longitud o selvan entonces la voy sosteniendo de esta forma me voy desplazando aquí doblo y llego hasta el final del conductor ahora me ubico del otro lado y lo introduzco aquí si queda un poco más larga la saca y la corta un poco para que ambas te queden a la misma distancia esta distancia que queden iguales si aún no lo ha hecho te invito a que te suscribas al canal JM actualidades si deseas ser miembro como muchos me han preguntado el costo es un dólar la suscripción para ser miembro y con un dólar tú podrás descargar siendo miembro del canal todas las plantillas que hemos subido de estos diseños de antenas que están disponibles en el canal recuérdate que tenemos aquí 15 centímetros aquí vamos a doblar y recuérdate que lo cortamos aquí para hacer el empalme entonces doblamos e introducimos aquí y aquí fijamos lo llevamos al centro bastante aquí vamos aalar 5 centímetros aquí vamos a hablar presionamos firme para que quede unido aquí y listo enderezamos ahora ajustamos nuestra anilla doblamos bien y ya tenemos nuestro proyecto realizado qué te parece una antena muy sencilla utilizando anilla para poder lograr el efecto de conseguir un ancho de banda desde los 470 hasta los 700 megahertz con aproximadamente 3.5 dvi de ganancia con esta antena con la que podremos disfrutar de televisión gratis utilizando las anillas de lata de soda vamos a hacer la prueba gracias vamos a realizar una prueba breve de nuestro proyecto por aquí tengo mi antena y como pueden ver no tenemos canales disponibles hice la conexión del cable coaxial que llega el tv entonces vamos a hacer la conexión juntos acá llega el señal vamos a orientar la antena vamos a bajar el audio y vamos a ver cómo esta antena recibe canales fíjense señores vamos orientando la antena con calma ok para ver dónde nosotros conseguimos señales ahí tenemos esta antena la puede montar en cualquier base sostenerla de esa forma e ir orientándola para que obtenga la mejor recesión excelente excelente vieron el pequeño movimiento que hice eso es orientando la antena y de esa forma nosotros vamos a tener todos los canales disponibles miren es para que vean que no hay ningún truco si la bajo se pierde la señal porque la llevo muy próximo al piso y recuérdense que la antena mientras más al piso está la señal se distorsiona entonces vamos orientándola buscando recesión ven tenemos que dejarla un momentico fíjense en esa posición como ya está trabajando ok perfecto vamos a ver otros canales para no entretenernos mucho en esos canales excelente 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 ya me cansé la mano por cierto voy a cambiar aquí que me cansé entonces como le comentaba si tú deseas ser miembro de este canal y apoyarlo la suscripción cuesta un dólar con ello entrarás a un grupo exclusivo donde hay páginas ya realizada que tienen las antenas con las medidas y los detalles que hemos realizado aquí en el canal tú entra a ese grupo que está ahí que dice miembro del canal y te va a encontrar con vídeos realizados exclusivos para miembro eso es solamente un dólar que cuesta esa es una forma de ayudarnos a nosotros a comprar materiales gastables para realizar estos proyectos de antena que tú puedes ver esta antena tenía varios días realizando un análisis para ver cómo funcionaba y logré ubicar esta antena que opere desde los 470 hasta los 700 MHz utilizando estas anillas excelente excelente canales HD totalmente gratis mire con qué calidad esta antena la puede utilizar en cualquier modelo de televisión porque los modelos de antena que estamos realizando aquí son compatibles con cualquier televisión disponible qué le parece señores si aún no lo ha hecho te invito a que te suscriba al canal JM actualidades y nos vemos pronto esta antena la puede ubicar que trabaja mucho mejor en el exterior así que nos vemos en un próximo vídeo vamos a colocar la antena aquí aquí se me dobló un poquito el dipolo y vamos a hacer la de conexión juntos vamos a tomar aquí vamos a desmontar la cámara esta es la base tengo todo enredado acá ok ya se desenredó ahí está la antena miren vamos a encender la luz de la casa y vamos entonces a mostrarte la antena que está ahí como quedó fíjense la antena yo la ubico así para encontrar señales o así la puede ubicar la antena vamos a ver si tiene carga si tiene energía todavía aquí tenemos el cable coaxial que desgonza y ahí tenemos la conexión fíjense entonces la voy a poner acá aquí colgando y la voy a desconectar de acá atrás y se va la señal al momento de realizar la desconexión completa de la antena así que nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por su amable sintonía bye chau 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 Gracias.